Lo que venga, brother, lo que venga Me dejó mi novia el fin de semana Dijo que viajaba a lo de su hermana Y luego el domingo llamó a un amigo Que la había visto en la playa Bien acompañada de un conocido Andaban de la mano, el lunes el carro Suele pasar, con rumbo al trabajo Suele pasar, murió de repente Suele pasar, sin ningún aviso Suele pasar, y llegando tarde me encuentro al jefe Que andaba malhumorado Me dijo gritando que si me atraso Voy a tener que soportar lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Hay que aguantárselo jamás Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Hay que aguantárselo jamás Tendrás que darle duro a la resignación Tendrás quedando duro La tarde del martes, por no ver el piso Tropecé en la calle, me torcí el tobillo Al día siguiente di muchas vueltas y perdí mi billetera Luego de sacar todos los papeles, podré encontrarlo al jueves El viernes temprano, me llamó mi exnovia Luego vino a verme, a buscar sus cosas En ese momento llegó un pariente, para quedarse en mi casa Me dijo riendo que a las mujeres, hay que saber es aguantar lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás Los abogados, obreros, las meretricias Todos tenemos nuestros días grises, astronautas, científicos, policías Todos vivimos una gran mentira que nos provoca reír, salir corriendo y gritar A veces solamente damos cuenta y llorar Cantando las tristezas que nos hunden la mente Usando nuestro tiempo de una forma totalmente boba Y nada de esto es mentira Todos tenemos una sola vida Igual si eres negro, alto y delgado Igual si eres blanco, banco yo peso Igual te va a tocar, nos va a tocar Por eso solamente hay que dejarse llevar Y que la suerte remeta con todo lo que tenga Yo solamente sonreiré y diré lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga brother, lo que venga Hay que aguantárselo nomás Lo que venga brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Lo que venga, brother, lo que venga Hay que aguantárselo con más Creo en ti En los años que tuviste que llorar En tu voz Y en tu descarada forma de pensar Creo en ti En la rabia que tuviste que tragar En tu paz Por la que tanto trataste de pagar Creo en tu sonrisa Creo en tu mirada Creo en tus palabras Propias o robadas Creo en tus grandes planes En tus intenciones Creo en lo profundo De tus emociones Creo en ti Vida, creo en ti En tus labios secos Y en tu piel mojada Creo en ti Vida, creo en ti Y por siempre Seguiré creyendo en ti Creo en ti En tus días de locura y desamor En la luz Que produce dulcemente tu visión Creo en ti Creo en ti Creo en ti En los tiempos que por siempre extrañarás En tu ser Fulminantemente fácil de añorar Creo en tus misterios Creo en tus misterios En tus ilusiones Creo en tus virtudes Y en tus locos sueños Creo en tus malas rachas Creo en tus anhelos Creo en la agonía Que hay en tu silencio Creo en ti Vida, creo en ti En tus labios secos Y en tu piel mojada Creo en ti Vida, creo en ti Y por siempre Seguiré creyendo en ti Creo en buscar la verdad Y en pelear para vivir Y entre tanta levedad Más que nada o nadie Creo en ti Creo en ti En los rumbos que tuviste que vagar En tu hoy Y en las huellas Que en mis días Marcarás Creo en ti Vida, creo en ti En tus labios secos Y en tu piel mojada Creo en ti Vida, creo en ti Y por siempre Seguiré creyendo en ti Si crees que vas a enamorarme con tu bonita sonrisa Si crees que vas a enamorarme con tu bonita sonrisa Estás muy equivocada 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 Porque cuando el hombre es libre la vida no se le acaba Aunque me has acostumbrado al desayuno en la cama Y cuando te tengo cerca la dicha se me derrama Sufro cuando no me mira Sufro cuando no me miras con tu pícara mirada Si crees que vas a enamorarme con tu bonita sonrisa Si crees que vas a enamorarme con tu bonita sonrisa Estás muy equivocada Estás muy equivocada Estás muy equivocada Estás muy equivocada Porque cuando el hombre es libre Hace lo que le da la gana Aunque para ser sincero eres tú lo que me emociona Cuando llegas por las noches y vas entrando a la casa No puedo esperar el rato de meternos en la cama Si crees que vas a enamorarme Si crees que vas a enamorarme Si crees que vas a enamorarme Estás muy equivocada Estás muy equivocada Porque amo la soltería eso no me lo quita nada Pero pienso que me dejas y se me acabó la calma Pienso que sin ti mi vida sería muy desechada Pero si yo me enamoro ¿Qué dirá la muchacha? Si crees que vas a enamorarme Con tu bonita sonrisa Si crees que vas a enamorarme Con tu bonita sonrisa Estás muy equivocada Estás muy equivocada Estás muy equivocada Estás muy equivocada Porque cuando el hombre es libre La vida no se le acaba Aunque me has acostumbrado Al desayuno en la cama Y cuando te tengo cerca La dicha se me derrama Sufro cuando no me miras Sufro cuando no me miras Con tu píjara mirada Porque cuando el hombre es libre Hace lo que le da la gana Aunque para ser sincero Eres tú lo que me emociona Cuando llegas por las noches Y vas entrando a la casa No puedo esperar el rato De meternos en la cama Estás muy equivocada Estás muy equivocada Estás muy equivocada ¡Estoy muy equivocada! Para conversar desde que expiré Mi vida no es vida Ando todo etéreo y no escucho más en estéreo Solo en un mono aural Desde que morí no puedo tomar Un traguito el viernes como es usual No disfruto cine o televisión Pues de todo ya me es el final Y nadie controla a mi mujer Es terrible, hace lo que quiere No tiene medida entre lo necesario y lo superficial Desde el funeral No pasan los días Recorro mis pasos andando ya sin zapatos Solo un alma más Desde que caí No he comido nada Ando sorprendido Con mi escasez de apetito Debe ser normal Desde que morí no puedo fumar No más nicotina en el más allá No siento deseos en lo carnal Aunque a veces me gusta espiar Y mis hijos no me piensan más Ni siquiera día de difuntos No tienen medida entre lo necesario y lo superficial Venga 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 y algo más allá, siento duda, soy un misterio, estoy lejos, no tengo un hogar, aunque creo que es solo una vida, me pregunto si es posible, remontarla sin errar. Desde que morí no puedo tomar, un traguito el viernes como es usual, no disfruto cine o televisión, pues de todo ya me es el final y nadie controla a mi mujer, es terrible, hace lo que quiere, no tiene medida entre lo necesario y lo superficial. Cuando dijiste que ya no querías tenerme a tu lado, tener mi calor se llenó mi cabeza de imágenes tontas, de aquellos momentos todo terminó. Me preguntaba que habría pasado para que marcharas sin vacilación, porque para mi cuando tu me dejaste, para ser sincero el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. En el momento preciso que me dejaste deshiciste lo que años nos costó crear, y tantas ilusiones se desbarataron y las pisoteaste sin más sin pesar. Y tu sonrisa burlona me confesó que nunca fue lo que mi corazón tanto soñó. Ese día triste en que me abandonaste, sobre mi cabeza el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Como por arte de magia cambiaste o simplemente dejaste caer tu antifaz. Me quedé sin habla y temblaron mis piernas, fui impresionado al saber la verdad. Pero la vida a la vuelta se aprenderá a vivir sin ti, aunque me cueste perder la razón. Y solamente quedará triste el recuerdo de cuando te fuiste y el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó, el cielo cayó. Me pido permiso para decirte que en el mundo hay más gente que tú, quiero que pienses y que me dices que esta gente que está alrededor siente. Mírame los ojos, mira, son transparentes, todo verdad, nada mentira. Es fácil engañar, mentira, es más difícil querer, pero contigo yo elegí el amor. Y cuando tú me dijiste que te ibas, el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó. El cielo cayó, el cielo cayó. 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 Me hacen mal Rubia falsa Me enloqueces Y tus besos Me hacen mal Es terrible la obsesión Que produce esta ciudad en mi Rebosante en rubias falsas como tú Me hace recordarte Y aunque he tratado por meses De borrarte de mi alma Llevo tu recuerdo atado aquí Como un costal en mi espalda Al caminar estoy buscándote Por donde no estuvimos una vez Y los recuerdos de esas noches eternas Le traen dolor a mi piel El pensamiento me traicionará Si por casualidad te creo ver Pero al final hago un esfuerzo por pensar Que no eres más que una rubia falsa Me enloqueces Y tus besos Me hacen mal Rubia falsa Me enloqueces Y tus besos Me hacen mal Como pude imaginar Que esto no iba a terminar Así nuestros cuerpos Enredados al azar Más no nuestras mentes Como siempre que intentamos Nadando contra corriente Al igual que el tinte en tu cabello No puede ser para siempre Sigo buscando entre la multitud Y el camuflaje de la oscuridad Convierte a gente calor y ruido en memoria A todo andar en tu andar En las canciones que te escribirán No habrá vestigios de tu música Nunca entendiste ni tampoco entenderás Pues siempre fuiste un rubia falsa Sufro Mucho, 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 mucho Reddero de lo diva Tandero de lo bandero Vandre Tantore Tandare Tandero de lo Rubia falsa, me enloqueces Y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces Y tus besos me hacen mal Creía en tu voz sombrilla y en tu perdida mirada Creía poder amarte, pero elegiste ser vana Andorado en tu presencia recorro tu calurosa ciudad Y en el fondo de mi pecho me duele el triste recuerdo de una rubia falsa Me enloqueces Y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces Y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces Y tus besos me hacen mal Rubia falsa, me enloqueces Y tus besos me hacen mal Y tus besos me hacen mal ¡Oh! Oh-oh-oh-oh-oh-oh Es un misterio lo que está pasando Lo que acontece aquí en mi país En una tierra de naciones, de tradiciones En un resumen de Sudamérica Nos encontramos unidos en un abismo sin fin Porque mediocres y falsos nos consideran festín Tendría que acabar, tendrían que marchar Debería llegar a un fin Pero la gente no responde Y grite, por favor, no responde Antes, por favor, la gente no responde Y grite, por favor, no olvides matarme La gente no responde Y grite, por favor, no responde Antes, por favor, la gente no responde Y grite, por favor Claro que entiendo que errar es fácil Pero una vez, no diez ni cien Pero estos mismos personajes, los que nos roen Los mismos veces que votaste ayer No solo roban la plata para fugarse después Sino que luego se ofende si los intentan coger Tendría que acabar, tendrían que pagar Debería llegar a un fin Pero la gente no responde Y grite, por favor, no responde Antes, por favor, la gente no responde Y grite, por favor, no olvides matarme La gente no responde Y grite, por favor, no responde Antes, por favor, la gente no responde Y grite, por favor Y grite, por favor, la gente no responde En un país donde apenas comen los jubilados De diputados significa ser gran hacendado Y no hay manera más sabrosa de pasar inviernos Que cuando tienes un pariente dentro del gobierno Pasan los años y los mandatos Pero seguimos votando sapos y timoratos Que casualidad, América Latina Seguimos en la mierda desde México, Argentina Es que la clase política en mi país Disfruta y sobrevive con la necia de su pueblo La clase política de mi país Parrea nuestra plata en el exilio No es un misterio lo que está pasando Todo está mal aquí en mi país Tendría que acabar sin tener que emigrar Debería llegar a fin Pero la gente no responde Y grite, por favor No responde antes La gente no responde Y grite, por favor No me olvidar bastante La gente no responde Y grite, por favor No responde antes La gente no responde Y grite, por favor No me olvidar bastante Pero la gente no responde Y grite, por favor No responde antes La gente no responde, iré Por favor, no olvides aguantarme La gente no responde Grite, por favor, no responde Grande, por favor, no responde Iré, por favor De la iglesia, de mi gobierno Cuidaremos los intereses de la patria Mi palabra, vale más que mil Déjame sentir escalofríos Por tu piel Susurrar en tus veredas Déjame Olvidarme del mundo Otra vez Déjame Sumergirme en los confines De tu ser Contagiarme tus delirios Déjame Refugiarte en el cosmos Después No te vas a ocultar En tu rutina Tras un manto casual Una cortina Hoy te vengo a librar De una vez De toda hipocresía Es momento de enclar De echar raíces Y los astros nuestros Nombres predicen Solo debes mirar Hacia mí Y te daré mi vida O si no O si no Simplemente da vuelta Y déjame Y déjame 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 Reflejándome en tus ojos Sin saber Retosar en tu mirada Déjame Déjame Diluirme en tus labios Después Déjame Saborear Saborear tus pensamientos Antes de compartir Antes de compartir El universo Déjame Conocer Tus secretos Que sé No te vas a ocultar En tu rutina Tras un manto casual Una cortina Hoy te vengo a librar De una vez De toda hipocresía Es momento de enclar De echar raíces Y los astros nuestros Nombres predicen Solo debes mirar Hacia mí Y te daré mi vida O si no Simplemente da vuelta Y déjame 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 Cómo vivir este día y alejarnos del pasado Dejando atrás los errores y lo mucho que han costado Cómo decirte verdades sin que te suene a mentiras Cuando podrás conocerme sin dudar de nuestra dicha Sé que al fin podrás amarme sin juzgarme de antemano Y sabrás que nada o nadie te apartará de mi lado Por favor escucha Deja de llorar, acaba con el miedo y el dolor No lo dute ya, no existe nada más que nuestro amor Deja de llorar, tráigame tu mundo, suéltalo No lo pienses más, recuerda que el olvido terminó ¿Qué terminó? Cómo dejar de añorarte si en cada aliento me obligas a caminar a tu lado Porque tu aliento me abriga, cómo sacarte la pena Sin que se enrede en tu aliento, andando siempre adelante, paso a paso como el tiempo Cuando miraré a tus ojos, para decir mis palabras, mis miedos y mis deseos Solo tienes que entregarte y confiarme en tu mirada Y sabrás que no hay manera de alejarme de tu marcha Por favor escucha Y sabrás que no hay manera de alejarme de antemano Y sabrás que no hay manera de alejarme de antemano Por favor escucha Deja de llorar, acaba con el miedo y el dolor No lo dute ya, no existe nada más que nuestro amor Deja de llorar, deja de llorar Entrégame tu mundo, suéltalo No lo pienses más, recuerda que el olvido terminó Ventrificado el pasado Deja de llorar, acaba con el futuro Solo nos queda el presente Tanto a mí y yo, como el tuyo Un camino complicado Deja de llorar, nos esperará adelante Pero juntos somos fuertes nuestro amor Inquebrantable Era un cantante de tango El ídolo, la estrella del lugar Era una bala perdida También bailaba rumba y cha-cha-cha En sus épocas doradas Se llevaba hasta la cama Las mujeres más bacanas del lugar Era un ícono invencible Un guerrero indestructible Eso y más Era un cantante de tango Donde iba siempre fue la sensación Aunque no cantaba tanto Su presencia inspiraba admiración Oh, malgastaba su fortuna Entre brillos y locura Entre brillos y locura No había noche que no corriera el champán Ignorante que acababa Y el futuro deparaba Y el futuro deparaba Y el futuro deparaba Miseria total Y el enemigo Escucha Escucha Los rumores Dicen que todo terminó Escucha No te demores Todo parece cristal Pero más bien es cartón Era un cantante de tango Por lo menos eso pretendía ser Compraba aquellos atuentos A la moda Donde vestía el jet set Adorado por señoras Y adulado por señores Al cantante Le quedó grande el papel Y se emborrachó de lujo Sin tóxico De fama Y poder Era un cantante de tango Las finanzas No le marcharon También Gastando como nobleza Y ganando Cada vez menos Que ayer Oh, los divorcios Y las deudas Más el estilo de vida E hijos no reconocidos Por doquier Mermaron su patrimonio Transformando en pandemonio Su plácido haber Y le decían Escucha Los rumores Dicen que todo terminó Escucha No te demores Todo parece cristal Pero más bien Pero más bien es cartón Tres Más el estilo de vida Y no te demores Y no te demores Más el estilo de vida Y no te demores Escucha los rumores, dicen que todo terminó Escucha, no te demores, todo parece cristal pero más bien escarboncha Escucha los rumores, dicen que todo terminó Escucha, no te demores, todo parece cristal pero más bien escarboncha Me gusta cuando me dices que me quieres También me gusta cuando quieres vacilar Me gusta cuando demuestras tu cariño que va de aquí a la eternidad Quiero sentir como me tomas de la mano tenerte cerca porque me gusta tu olor Me encanta cuando complaces mis caprichos y también cuando dices no Y si me acusan de bestia por no dejarte partir Aunque me causen molestias no pienso dejarte ir Porque me alegras la vida con simplemente existir Yo no podría dejarte ir Porque tú me haces sentir Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Me gusta cuando preguntas si te quiero Cuando te miro y no me puedo controlar Me gusta mucho si susurras en mi oído Cuando me gritas me gusta más Gozo observando como miras al espejo Cuando te hablo y no me sueles contestar Me gusta ver como despiertas a lo lejos Y entre mis brazos me gusta más Y aunque me acusen de loco por no dejarte partir Si bien me inquietan un poco no pienso dejarte ir Porque has creado en mí un vicio sin ti no puedo vivir Yo no podría dejarte porque tú me haces sentir Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico 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 Y si me acusan de bestia, por no dejarte partir, aunque me causen molestias, no pienso dejarte ir. ¿Por qué me alegras la vida, con simplemente existir? Yo no podría dejarte, porque tú me haces sentir. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué 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 rico! ¡Buska! ¡Como hacer que tu luz se apague! ¡Y encerrarte en el olvido! ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si aunque andas en mis oídos ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si eres dueña de mi sangre ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si sacias mi sed y hambre ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si sacias mi sed y hambre ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si sacias mi sed y hambre ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si sacias mi sed y hambre ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si sacias mi sed y hambre ¿Cómo hacer que tu luz se apague? Si sacias mi sed y hambre Si sacias mi sed y hambre Si sacias mi sed y hambre En mi quito en las mañanas de luz Se pueden ver mil nevados Que asemejan si los miras al revés Unos colmillos al sol Entre llanto, bulla, risa y color Nos desplazamos sus gentes Mordiendo vida entre su frío y calor Dejando un rastro de amor Yo nunca pude remar En la Alameda Ni conocí los momentos De su gloria colonial Yo nunca viví en el centro No recorrí sus caminos Pero aún oigo poemas De mi abuelo por San Juan Que se van En mi quito por las tardes se ven Sucesos más bien variados Que si miras No estuve en el corazón Del panecillo Ni fui testigo del gallo Cantando en la catedral No puedo reconocer Las sobras de caspicar Las sobras de caspicará Pero aún oigo a mi abuela Cantando por el dejar Y se va Y se va Que se va Que se va Yo nunca pude remar En la Alameda Ni conocí los momentos De su gloria colonial Yo nunca viví en el centro No recorrí sus caminos Pero aún oigo poemas De mi abuelo por San Juan Que se van Que se va 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 Gracias por ver el video